Urgente, Dios mío, lo que pasa en Guayaquil parece sacado de un videojuego. Es lamentable informarles de un incidente ocurrido en la terminal aérea de carga en la avenida de las Américas, al norte de Guayaquil. Según reportes de transeúntes y conductores que circulaban por la zona, este domingo 29 de octubre, alrededor de las 14 horas con 7 minutos, se escucharon múltiples disparos. Estos momentos de terror quedaron registrados en varios videos que se han viralizado rápidamente en redes sociales. El portal de aviación de Guayaquil reportó en su cuenta de Twitter que lo que aparentemente comenzó como un intento de asalto a un camión blindado que pretendía ingresar a la terminal aérea para entregar dinero, tuvo un giro inesperado. La información preliminar indica que la balacera se desató debido a que ladrones intentaron robar un cargamento de oro que era transportado a dicha terminal. Las consecuencias de este violento incidente son graves. Dos personas han fallecido, tres guardias de seguridad resultaron heridos y tres individuos han sido detenidos. Además, se localizaron armas en la escena del crimen. Las altas autoridades policiales ya se encuentran en el lugar investigando el suceso y recabando información. Les recomendamos a los residentes de Guayaquil y a quienes transiten por la zona tomar precauciones y evitar el área de la terminal aérea de carga mientras las investigaciones estén en curso. Mantendremos a todos nuestros seguidores informados con cualquier actualización sobre este suceso. Les dejamos los videos de las personas quienes han sido testigos de estos hechos. ¡Sale de ahí, Loco! ¡Sale de ahí! ¡No se le fue a poner enc толco! ¡No son los ladrones! es lo que es maricón que es esa huevada parece fusil esa huevada los carros se están metiendo en contravías bro alguien entiende su armón del sol yo pensé que era joder pirotecnia pero esa hueva es bala loco ¿qué estará pasando allá? que escuchaba esa huevada escucha 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 se armó están adentro allá adentro están se armó la bala en el no sé qué será esta bala ahí lo están siguiendo se metió para allá adentro se metió bala y bala por ahí esa gente no sé qué es no sé qué es vale y bala por allá se armó la bala será no es paro señores sicariato señores sicariato miren allá vean miren se entraron en el aeropuerto en el aeropuerto en el aeropuerto sicariato están dando bala virgen virgen santa cogieron lo cogieron allá a un man miren los cogieron de ahí están se están viendo harta bala harta bala harta bala qué bestia a el aeropuerto en el aeropuerto es que se fueron dos por allá dos por allá atrás se fueron con metralladas qué bestia diosito a 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